Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni que tu suerte cambiará y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apure que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que sea sincero Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin choque Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dicha que ha sido patar No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Gracias! 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 Peligroso me pongo si me quedo a solas Los peines y la pistola Si pasa algo nadie tiene que saber Oye baby yo quiero comerte toda Baby a todas horas Es la realidad y me pone triste Cuando no estás mi mente te despiste Yo quiero comerte toda Y tú estás pichando loca No soy un bandido que no se resiste Es mi realidad y me pone triste Pero deja que te guayes Pero deja que te guayes